De manera positiva avanza la instalación de las cámaras de seguridad en diferentes sectores de Ocaña, 104 dispositivos que ayudan a mejorar la seguridad. Con esto se pretende estar más cerca de los habitantes y de los delincuentes a la hora de cometer acciones que pongan en riesgo la población, pues se trabajará con el objetivo de evitar que los actos delictivos continúen en el municipio. Ya el día de ayer se instaló la cámara 104 que está ubicada en el barrio Las Lomas, ya se verificó el sistema y está funcionando perfectamente. Ya hablando con los ingenieros, aproximadamente entre un mes se estará haciendo entrega del total de las cámaras. Ocaña tendrá ojos en diferentes sectores, donde la comunidad apoyará esta iniciativa para regresar la tranquilidad al municipio. Es una herramienta eficaz que nos va a ayudar a mitigar o a contrarrestar el accionar delictivo. La Policía Nacional contará con personal especializado, quienes monitorearán las cámaras de seguridad de día y de noche. Si estamos pendientes por un personal que llega capacitado en este tema, yo creo que cuando se inauguren las cámaras estaría llegando este personal. 104 cámaras de seguridad para el beneficio de la comunidad ocañera, una importante gestión que se adelantó a nivel departamental, nacional y local, para contrarrestar los actos delictivos en sus diferentes modalidades.